¿Vamos? Bien, estamos aquí en la inauguración de las universidades populares en general Levalle. Algo que es un proyecto que se viene trabajando desde hace algún tiempo y que, bueno, comenzamos a ver los primeros frutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tamara? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta inauguración. Bueno, decíamos, ¿no? Un proyecto ambicioso, si se quiere, pero que se ha trabajado muchísimo en el cual, bueno, hoy estamos aquí reunidos ya con uno de los primeros cursos comenzando. Sí, la verdad que, bueno, ya después de un tiempo que se había firmado el convenio con Universidades Popular pudimos darle inicio y formar esto con la ayuda también de la gente de Córdoba que hoy nos acompaña de Universidades, donde hoy tuvimos una reunión, ellos hicieron una reunión con gente de la zona, como se nombró hoy, donde se aprovechó para también intercambiar y articular con gente, con intendentes y encargado de Universidad Popular de la zona distintas actividades. Y, bueno, un placer poder dar inicio a este gran proyecto que es fomentar la educación, ¿no? A todo nivel. Recién una vecina del pueblo me decía, pero yo estoy en segundo año, como que todavía no había terminado en el secundario de adulto. Le digo, todos pueden tomar el curso, no importa, los cursos pueden venir y no importa si terminaron o no en el secundario, porque por ahí son cosas que generan dudas, ¿no? Como uno habla de universidad. Entonces, se fue súper contenta porque a lo mejor no se había inscrito en el curso, el primer curso que vamos a dictar, chat GPT, Inteligencia Artificial, la verdad que fue un éxito. Y el primero está con el cupo lleno, ya tenemos, creo, gente para hacer tres más del mismo. Así que un éxito y un montón de cursos ya establecidos para a lo largo del año dictarlos. Hablábamos casualmente de este tema en la apertura de las sesiones del Consejo, la importancia de la educación, sobre todo en estas comunidades pequeñas y alejadas de las grandes urbes, ¿no? Sí, la verdad que sí, como lo decíamos en otro momento, son lugares que uno ofrece para capacitarse, para aprender, para tanto sea como estas cosas tecnológicas, como un oficio, porque necesitamos de todo y poder después tener una salida laboral en algo o hacer un emprendimiento. Y también, como lo vengo repitiendo siempre, porque mi punto de vista, ¿no? Que son lugares que uno busca para también estar en sociedad. Hay mucha gente que aparte de aprender y de capacitarse, está en relación con otra gente, ¿no? Y son lugares lindos para compartir un momento y despejar la cabeza de todo lo que nos está aconteciendo en el país, que sabemos que, bueno, nadie está exento de la situación económica que estamos sufriendo hoy en el país. Y estos son lugares para despejarse de eso y, de paso, capacitarse y tener conocimiento de otras cosas. Muchas gracias, como siempre. Y decíamos, exitoso el primer curso y se vienen las otras ediciones, ¿no? Mucha gente interesada y esto también está muy bueno. Sí, la verdad que sí, la verdad que este es un éxito total y los otros van a ser iguales. Así que, y vamos a estar informándole a medida que se vayan abriendo los cupos de cada curso. Por una cuestión organizativa es que se abren los cupos y se pone un límite de gente, pero las veces que sean necesarias se van a repetir. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarme.